Así te adoramos Señor, con este ministerio en la danza remanente escogido Te adoramos Jesús Vamos seguimos, cantando, cantando, aleluya Arrachando con Cristo, yo voy caminando En profundos mares, mi amor no tendré Cristo me ha llamado a su obra bendita Y hoy para siempre con él yo andaré Cristo me ha llamado a su obra bendita Y hoy para siempre con él yo andaré Y yo mi hambre también desnudecé Podrán separarme del amor de Dios Si he terminado la buena batalla Por una bestia con Cristo el Señor Si he terminado la buena batalla Por una bestia con Dios de Israel Y hoy para siempre con él yo andaré Y hoy para siempre con él yo andaré Y hoy para siempre con él Y hoy para siempre con él yo andaré Y hoy para siempre con él yo andaré Y hoy para siempre con él yo andaré Bendito, 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 aleluya Y hoy para siempre con él 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 Amando a mi Cristo, queriendo triunfar Besa mi hambre también de su deseo Jodan separarme del amor de Dios Si he terminado la buena batalla Por una vez venga con Cristo el Señor Si he terminado la buena batalla Por una vez venga con Dios de Israel Padre te adoramos Gracias por entregar tu hijo amado a morir por nosotros Si queremos pedirle tu palabra Si Señor Aleluya ¡Gracias!